No es tan sabia, aquí todo el fiel, que nos puede escuchar y deseo que estés Que viste la raza, la llego de acá, y quien te pregunta cuando volverá ¿Te acuerdas de aquel potrillo español, que vueltas para el baile salió un caballón? No muestran el rancho y el oro de la hierba, pero viva mi alcance, por las estrellas Últimos días donde caminaba, entre las venas, por mis armas largas, peinando la sierra Levantando polvo, cuidando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida, un abrazo que me cure la seguridad Los tiempos malos ya pasaron, soy Javier y he regresado, porque ahora, ahora va la tía Tengo ganas y no las tengo por viejo, traigo ganas de chambear y no de hecho Que no sale, 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 no sale oscuro, estoy mirando, que si vuelvo, vuelvo por el mal ¡Ohhhhhh ohhhhhhh ohhh! ¡Fueos y ceja vecino, abierón hotel de los llanos! Los míos son victoria, entre los heredas con mis armas claras, creando la sierra levantando polvo, cuidando mi tierra una basta que me dé la bienvenida un abrazo que me cubre las heridas los tiempos malos ya pasaron soy todavía bien regresado porque ahora, ahora van a ir tengo ganas y no las tengo por bien traigo ganas de bien que hay no derecho que no se les haga extraño se los juro este es mi año que si vuelvo, vuelvo por el mando se los dice también así que el torre es de los llanos con los llanos ¡Gracias!